Llevo todo el día extrañándote y no sé si piensas en mí como yo pienso en ti Solo déjame demostrarte que siempre voy a estar junto a ti Amor, yo nunca te dejaré sola, tienes todo lo que me enamora, contigo se me van las horas Amor, yo nunca te dejaré sola, tienes todo lo que me enamora, contigo se me van las horas Déjame acariciarte la piel hasta que te duermas en mis brazos Prometo amarte y seré defiel y regalarte un millón de abrazos Amor, yo nunca te dejaré sola, tienes todo lo que me enamora, contigo se me van las horas Amor, yo nunca te dejaré sola Tú eres todo lo que me enamora Contigo se me van las horas Llevo todo el día extrañándote Y no sé si piensas en mí Como yo pienso en ti Solo déjame demostrarte que Siente que estar junto a ti Déjame acariciarte la piel Hasta que te duermas en mis brazos Oh no, oh 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 Prometo amarte y seré de fiel Y regalarte un millón de abrazos Oh no, oh 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 Tienes todo lo que me enamora Me descontrolas cada minuto sin ti Se me parecen horas de corazón Yo te canto esta canción Pa' que sepas que eres la reina dueña de mi inspiración Mi pasión, mi prisión Vivo encerrado entre tus besos Quiero mirarte a los ojos mientras te ves al espejo Ja, mientras te ves al espejo Amor, yo nunca te dejaré sola Tienes todo lo que me enamora Contigo se me van las horas Amor Yo nunca te dejaré sola Tienes todo lo que me enamora Contigo se me van las horas Se me van las horas Pensándote después de recuerdo Abrazándote, riendo por la calle Estar contigo es hacer cada momento un detalle Y espero que nunca falle, que nunca me falte amor Pues el hecho de perderte es mi más grande temor Quiero darte el calor En cada noche de frío Y decirte en las mañanas Ja, eres tú en quien yo confío Amor Yo nunca te dejaré sola Tienes todo lo que me enamora Contigo se me van las horas Amor Yo nunca te dejaré sola Tienes todo lo que me enamora Contigo se me van las horas Ja, The The Pass Record Una vez más Omar Guerrero Romantic Style Se lo dice Jeff Amor Yo nunca te dejaré sola Tienes todo lo que me enamora Contigo se me van las horas Chao Chao I